Hola chicos soy Gameplay503, estoy jugando una partida de Stumbleguis del mapa, Laser Tracer con el perro de Goku, espero que en los comentarios no digan, eso no es un perro es un oso pola. No cabe duda que es un estúpido. Espero llegar a la final, si estos esclavos míos, no me tiran porque quieren mi poder insano, ustedes dirán de adónde saque los esclavos, es que mi dueño Goku me lo dio para conquistar el mundo, pero como son muy débiles, tiene que practicar y ser como yo. Acá me estoy riendo de mis esclavos por ser tan malos, pero como uno de mis esclavos se está riendo, yo soy el único que se puede reír de los esclavos, espero que Jesús haga pagar sus consecuencias.